¿Qué es Ramiro el Primer Revolucionario Español? Bueno, Ramiro el Primer Revolucionario Español trata, como su título propio indica, de un joven revolucionario de apenas 26 años, que creó una doctrina, y fue un hombre apasionado y apasionante que vivió en los años 30 del siglo XX. ¿Qué es Ramiro el Primer Revolucionario Español? Es un hombre físico que se creó a sí mismo, proveniente de una familia muy humilde de maestros y fue un hombre realmente que revolucionó en su tiempo con unas ideas y unos pensamientos que hoy es necesario recuperar. Del personaje de Ramiro hay que destacar sobre todo su gran amor a España, su patriotismo y sobre todo ese sentido de justicia social para todos los españoles que tenía y sobre todo para los más necesitados de la época, que incluía la justicia para los obreros y el reparto de tierras para los campesinos, la nacionalización de la banca y de los servicios públicos. ¿Qué es Ramiro el Primer Revolucionario Español? Bueno, pues todo surge por la deriva de memoria histórica y de falseamiento de personajes históricos que hay en España y en este caso es uno de esos héroes españoles incomprendidos que necesitamos que todo el mundo sepa la verdad de su historia y de su pensamiento. ¿Qué es Ramiro el Primer Revolucionario Español? Pues va dirigido a todos los españoles y a los lectores en general que quieran conocer la verdadera historia de España y la historia de estos héroes españoles que están perdidos a través del tiempo y de la historia. y ¡Gracias!